Hola, buenas noches, amigos de Mondomillos, ¿cómo están? Los estamos saludando desde el Osceola County Stadium, aquí acaba de terminar el primer partido de la pretemporada 2023 para Millonarios, fue empate 2 a 2 contra Gerta Berlín, jugando de un uniforme naranja, que según lo que tratemos de averiguar acá ahorita, es un uniforme improvisado que posiblemente va a ser ropa de entrenamiento y que no sabemos aún si va a salir a la venta, muy bonito, eso sí, por supuesto, todo lo que tenga este escudo es bonito, y con ese uniforme naranja, Millonarios empató 2 a 2 contra Gerta Berlín su primer partido de la pretemporada, en un estadio que originalmente se había construido para béisbol, en el tablero electrónico se ve como si fuera béisbol, aquí están los dogouts, el equipo local y el visitante como si fueran equipos de béisbol, pero que en la vida real es un estadio que utiliza Orlando City, el equipo de acá de la MLS, para sus entrenamientos, tanto del plantel profesional como de sus fuerzas básicas. Hay una serie de varias canchas, las medidas de la cancha de acá no creo que sean las medidas reglamentarias, yo siento que la cancha era un poquito más angosta, aquí pasa la delegación embajadora, saludan acá. Y en esta cancha, que insisto, es un poquito más angosta, y jugando de naranja, Millonarios ha empatado su partido 2 a 2 contra Gerta Berlín, abrió el marcador McAllister a los 8 minutos, el segundo gol hizo Luis Carlos Ruiz en el segundo tiempo, después viene un penalti de otro partido que para mí no fue falta, en donde descuenta Gerta, y después de los cambios llega el 2 a 2, y después el partido estuvo para cualquiera de los dos, estuvo emocionante, estuvo bueno, eso sí, nada que ver con cualquier partido de pretemporada, yo imaginaba algo más tieso, y al final el 2 a 2 es el resultado final, para despedir lo que ha sido la primera noche de embajadora acá en la Florida en 2023. Millonarios presentó la misma nómina base con la que termina el semestre pasado, lamentablemente no pudo venir Leonardo Castro, las razones ya las sabemos, lamentablemente no pudo venir Fernando Uribe por un tema físico, vino Giraldo, Giraldo fue titular, y el otro titular fue Perlaza, que reemplazó a Israel Alba, con esos dos variantes, pero el resto de la nómina base que terminó 2022, jugó a Millonarios este partido, han pasado 42 días, desde la última vez que Millonarios jugó un partido, que fue el 1-1 contra Santa Fe, el 30 de noviembre, y en 42 días, y con unas vacaciones de por medio, y con la final de año, Navidad, Año Nuevo, etc., pues lo normal es que el equipo todo esté tieso, así mismo estamos nosotros tiesos, esta es la primera vez que yo me paro enfrente de ustedes en 42 días, tengo que soltarme un poquito más, espero que el próximo sábado me fluya un poquito más la palabra, pero para haber pasado 42 días, y teniendo en cuenta que el rival es un equipo europeo, que no es el equipo más top, que está peleando descenso, que está difícil en la Bundesliga, que obviamente mostró acá que no es el gran equipo al que uno quisiera enfrentar, pero que igual es un equipo europeo y es un buen medidor, para haber pasado 42 días el ejercicio es muy bueno, y creo que el partido para Millonarios es positivo, más allá del marcador, más allá de que nos hayan empatado un 2-0 que estábamos ganando, el balance es positivo, en los amistosos el resultado final es anecdótico, pero yo siento que, teniendo en cuenta que estamos jugando con un equipo europeo, que no es top, ya les dije no es top, yo sé que no es top, pero es europeo, y teniendo en cuenta lo que ha pasado, y la cantidad de días sin jugar, y que no vinieron los dos delanteros refuerzos, yo siento que el ejercicio fue bueno, y siento que las sensaciones son positivas, ahí está la caja de comentarios, por favor ustedes también pueden comentar conmigo, cómo sintieron el partido, qué vieron, qué les pareció bueno, qué les pareció malo, podemos opinar, podemos debatirlo entre todos, nosotros mañana tenemos un espacio más que es el Mundo Millos Live, después de conocer el sorteo, porque el sorteo de la apertura se va a realizar a las 7 de la noche, entonces después de conocer el calendario, tendremos un espacio en donde vamos a analizar tanto el calendario de la apertura, como un poquito más de desarrollo de lo que vimos hoy, yo sí insisto, perdón, en que hoy vimos una prolongación de lo que había terminado siendo 2022, porque no estamos con las figuras, más allá de Giraldo, no estamos todavía mostrando nuestros refuerzos, es la misma base, es el mismo esquema, es el mismo modelo, el profe movió los jugadores, de los 20 convocados jugaron 18, los únicos que no jugaron fueron Murillo y Juanito, y cuando mueve el banco y mueve las figuras, es el mismo modelo, el modelo no cambió, entró Guerra a jugar por la derecha, Guerra viene siendo el más opcionado para reemplazar a Gómez, el inicialista fue Cataño, pero yo insisto, insisto que Cataño por banda se pierde, que Cataño más su posición natural es por el centro, después entró Guerra, entró Júber a jugar por la banda izquierda, cuando entró Larry, Larry entró a jugar como un volante enganche tipo Maca, probó el profe Andrés Ginás como volante medio centro, metió a Banegas, estuvo de Ewar, jugaron todos, pero el esquema fue el mismo, y de pronto habrá que ver cómo se comporta el equipo con las figuras, pero para que eso pase, o con los refuerzos, pero para que eso pase vamos a tener que esperar hasta el 22, porque lamentablemente Leonardo Castro ya no va a estar, y Fernando Uribe tampoco, pero hay que ver el lado positivo, es al sentido de que habían pasado 42 días, de que el equipo estaba tieso, de que vino el fin de año, y con todo y eso, como que la base se mantiene, el estilo se mantiene, la forma se mantiene, eso que él dice, el profe dice de la estructura se mantiene, y creo que el equipo cumplió, ante una hinchada que, este estadio tiene capacidad para más o menos unos 5 mil espectadores, y todo lo que se ve atrás mío, es decir, esa tribuna de acá, estaba completamente llena de hinchas de millos, yo vi por ahí unas 20 camisetas de Jerta Berlín, y estoy de pronto exagerando, el resto fue todo hinchada de millonarios, este partido se anunció tarde, mucha gente va a venir, es para el partido contra River Plate, porque es fin de semana festivo acá en Estados Unidos, pero con todo y que se anunció tarde, la gente de Orlando cumplió, la gente de Miami se vino, cumplió, vino gente de Nueva York, vino gente de Bogotá, vino gente de Boston, y todos cumplieron, y creo que 2 mil personas, en un estadio al que le caben 5 mil, para un partido que se anunció tarde, es muy bueno, millonarios fue local acá, se escuchó todo el tiempo los cantos, y la gente al final tomando fotos, el personal de seguridad estaba un poquito preocupado, porque hubo gente que se saltó las verjas, las vallas, y se metió a la cancha para sacarse fotos con los jugadores, no pasó a mayores, pero pues el personal de seguridad estaba un poquito preocupado, pero no, lo de la hinchada fue fenomenal, fenomenal porque este partido se anunció tarde, y aún así, 2 mil personas acá en la tribuna, de un estadio de 5 mil, es muy bueno, es muy bueno, y el equipo fue local, millonarios fue local acá en Kissimmee, hay buenas sensaciones, creo que el ejercicio es bueno, yo pensé que el equipo iba a estar un poquito más tieso, por todo lo que había pasado, y por tantos días sin fútbol, pero el ejercicio al final fue bueno, y vamos a ver, vamos a ver, el verdadero mediodía de esa pretemporada, va a ser el sábado contra River, que River viene un poquito más suelto, que River tiene mucha mejor nómina que Jerta Berlín, que tiene mejores nombres, y vamos a ver para qué está hecho Millonarios en ese partido contra River, lo vamos a estar allá transmitiendo desde Fort Lauderdale, Millonarios se va a quedar acá en Orlando, entrenará mañana acá en este estadio, y el viernes partirá para Fort Lauderdale, nosotros haremos lo mismo, estaremos acá en, no entrenando, pero nos vamos a quedar acá en Orlando, y el viernes vamos a viajar a Fort Lauderdale para el partido del sábado contra River, y después de eso, el equipo volverá a Bogotá el próximo domingo, les dejo la caja de comentarios, es el primer vídeo del año, también tienen que entender que nosotros también venimos en pretemporada, a la gente que obviamente nos dio todas las atenciones acá, muchísimas gracias a todo el mundo, que nos saluda y que habla muy bien de Mundo Millos, y nos felicita, muchas gracias, yo los invito a que ustedes opinen ahí, cómo les pareció el partido, cómo les pareció el funcionamiento del equipo, más allá de que la estructura y el modelo del 4-2-3-1 no cambió, y que nos den sus opiniones, que nosotros vamos a profundizar mucho más este jueves, después de conocer el sorteo de la apertura, y con la cabeza un poquito más en frío, de lo que vimos hoy contra Jerta Berlín, y preparando por supuesto lo que será el partido contra River, desde acá nos despedimos, yo soy Gabriel Jiménez, a todos de verdad muchas gracias, primer vídeo del año, también estamos en pretemporada, nos vamos a ir soltando, y nos encontraremos de nuevo el jueves en el live, y el sábado nuevamente, acompañando a Milloneros desde el Estadio del Inter de Miami, un abrazo gigante, acá comenzó el 2023 Embajador, con un 2-2 contra Jerta Berlín, abrazo, chao.